A continuación realizaremos el experimento del huevo en agua salada. Para ello contaremos con los siguientes materiales. Dos huevos, dos vasos, cuanto más altos mejor, agua del grifo, sal y una cucharada sopera. Para la realización de este experimento comenzaremos por rellenar los dos vasos de agua del grifo hasta algo más de la mitad. A continuación introduceremos un huevo en uno de los dos vasos de agua. Ahora, al otro vaso le añadiremos entre 6 y 7 cucharadas de sal, removiendo con la cuchara hasta que se disuelva lo máximo posible con el agua. Hemos de saber que el objetivo de este experimento es explicar la densidad. La densidad se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Cuando hay más cantidad de materia en un determinado espacio o volumen, el objeto es considerado más denso y al mismo tiempo más pesado. Sin embargo, esto no significa que la densidad y el peso sean lo mismo ni que se puedan utilizar indistintamente. Debido a que el agua salada es más densa que el agua dulce, el huevo no se hunde como normalmente lo haría. Así, cuanto más denso es un líquido, más fácil le resultará a un objeto flotar en ese líquido. En esta imagen podemos observar que se cumple la explicación que acabamos de dar. De este modo, observamos que el huevo vertido en agua con sal está flotando, mientras que el huevo vertido en agua del grifo no se encuentra en flotación.